De las estrellas apreciamos su belleza Así como te admiro de los pies a la cabeza Sé que todo esto parece un tonto cuento Del príncipe que se enamora de la cenicienta Sé que tus labios me son inalcanzables Pero si pido un deseo es un día poder besarte Sé que esta historia no tiene sentido Pero mi corazón grita tu nombre en su latido Yo no tenía planeado enloquecer por ti Ojalá y que algún día descubras que estoy aquí Siguiendo tus pasos, admirando tu ser Mi amor imposible Que me hace estremecer Saludos para nuestra amiga Fernanda La compositora de esta melodía Mi amor imposible Saludos a Fernanda Grupo incórdito Sé que esta historia no tiene sentido Pero mi corazón grita tu nombre en su latido Yo no tenía planeado enloquecer por ti Ojalá y que algún día descubras que estoy aquí Siguiendo tus pasos, admirando tu ser Mi amor imposible Que me hace estremecer Yo no tenía planeado enloquecer por ti Ojalá y que algún día descubras que estoy aquí Ojalá y que algún día descubras que estoy aquí Siguiendo tus pasos, admirando tu ser Mi amor imposible Que me hace estremecer